Hemos llorado aún por tanto recuerdos importantes de nuestra historia. Vamos a despedirnos. Nos siente pensar que la independencia no es en un recuerdo o una palabra, es un derecho y una forma de vida que debemos poner en práctica siempre para que nuestra patria crezca más rica, grande y generosa. Un fuerte aplauso para todos los chicos que han participado. Para ustedes, familia, que han colaborado como siempre, a los largos de joven que se pueden ver en cada actividad que nos ha tocado. Muchísimas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos, como dijo la señora Eli, a los chicos. La verdad que sin palabras, dejo el corazón lleno de emoción, dejo el corazón lleno de patriotismo y seguramente que ustedes también, al ver a todos estos pequeños que han participado de este maravilloso acto y creo que se merecen un fuerte aplauso si nos sacamos todo el frío de esta tarde. También quiero felicitar a estos maravillosos, ¿dónde están? ¿Se me fueron? Los maestros de ceremonia, Gregorio y Mateo. ¿A dónde están? Nos brindan un fuerte aplauso, se los merecen. Entonces le agrego, muy bien, excelente. Infectando la construcción, muy bien. Le dan un abrazo. Los felicito, muy bien. Desde un logrado, puestos los aplausos para ellos, muy bien. A la señorita Eli, a toda la comisión que preparó el acto, señorita de primer grado, la señorita Verónica también, la señorita Patricia. Muchísimas gracias por todo. Y voy a desearles a cada uno de ustedes, y sobre todo a nuestros pequeños, a todos, que tengan un maravilloso receso invernal, que puedan descansar, que puedan llenarse de energía, de buena vibra, para poder enfrentar la segunda etapa del año con muchas ganas, con mucha fuerza, para seguir aprendiendo. Muchas felicidades también a la señor Carlos, del nivel inicial, que también participó del acto, los chicos. Fuentes, un aplauso para todos. Gracias a la familia por acompañarnos en el día a día. Muchísimas gracias. Le paso un ratito también el micrófono a la señora Silvana, que nos quiere saludar también. Gracias. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Me imagino que muy contento con la actuación de sus hijos. En este día histórico que no solo recordamos, sino también celebramos nuestra independencia. Y qué importante honrar a todos los valientes que lucharon para lograr nuestra libertad. Espero que nuestros corazones sigan latiendo, recordándonos lo importante de la historia y de luchar por todos nuestros ideales. Gracias por acompañarnos. Felices vacaciones. Que lo disfruten en familia. Y nos volvemos a ver en dos semanas. Muchas gracias. Felicidades a toda la serie y a los chicos que participaron. Los padres que tienen que retirar las libretas, por favor, si puedo pasar a las aulas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!